Bueno y aquí seguimos con los muchachos, pues si Nia Santillo, la pregunta que le hice nada más la respondió, que como se siente usted cuando encuentra bastante cliente, ay Dios mío, yo me siento alegre, no moleste, mire cuánto, y sin caminar tanto va Nia Santo, sin caminar, si, si, merma, ahora le voy a dar una pregunta, cuando, cuando pasan allá a su casa y pasa alguna vendedora, usted le compra bastante, cuando tengo dinero hasta 2 dólares, pero cuando estoy acabada, sinceramente les digo, hasta que me chamellaron, como la ropa del sábado, como la ropa del sábado, la ropa del sábado, la lavadita y planchada, ay Dios mío, mire, es que la ropa del sábado de ella sabe como es, si la va, a mí me lava los lunes, y no la voy a comer a lavar, porque, vaya a ver, el día sábado está chucas a ropa, al revés, pero no la ofendí, ¿verdad? no, yo tengo pistas, a ver, ¿a dónde me tengo? por otro lado de la avión ya, yo creo que es que no tiene la ropa del sábado, no, es que como ella está como al sábado, porque no tiene pistas, entonces yo tengo la ropa chucas, tengo pistas, no tiene lógica, pero, ¿por qué paga? para que le laves, no me queda tiempo, salí vos, abáitame, claro, vos abajo te lavan, a la corte si le lavan, me lavan, ¿le lavan o lavan? me lavan vaya, ¿pero paga o no paga? sí, sí, vale yo creo que todo... no, yo no, yo lavo usted te lava yo, yo lavo yo, yo, el día que descansamos ese día lavo en la mañana vos, picasa, no puedo lavar ni que a la mía, ¿por qué no me quedo aquí a la boca? una cosa, John ya no llego la tricol vaya, vos no, pero yo no estudio claro, usted estudiaba estudiaba, me salía a la escuela, claro, los amigos sectores me preguntaron, ya no estudio ¿y quién me hacía chiste antes? no, no le hacía chiste, le aconsejaba que estudiara, pero yo me enfermé, ya no puedo estudiar ¿ya se hagan un consejo? yo también estaba enferma, malito, y así me tocaba ir mía, Santillo sí, hasta, mami, este día es que cuando me metí al clavo en el pie, así fue a la escuela y lo peor y lo peor que me podía pasar que cada vez que iban los bichos corriendo me lo pachicaba enfocame a ella niña santillo como estamos niña santillo y que pregunta? por ahi se decía que la niña santillo que jamás lo iba a volver a buscar con las empanadas por que? que tan cierta es niña santillo se dice el pecado no el pecador dígame porque sabe por que? porque no son las cosas y las cosas que no son yo le yo le jalo el aire a quien sella si es galán si es feo si es como si si o no si o no doña santillo doña santillo no los ha encontrado mas que a veces anda con la venta alla iba a ir el otro día de la jume preguntando a la niña si acaban de ir santillo me dijo a coña solo en el campo andan a los montes pero usted siempre niña santillo pero la niña santillo va contenta por que ya vendió bastante si ya santillo y chucharrones que cada cuanto pasa vendiendo ay eso fue ayer hija pero cada cuanto pasa? ah no se fíjese tienen otra hermosa tunca allí pero no se solo avise a mi y yo le aviso a la caro yo fritada quisiese pero con oreja bastante oreja ayer porque no me dijo porque usted o los chicharrones me vendió no es que oye esa vez que en medio muerto hubo follas porque no pasaron avisando antes no avisó por esa zona no porque nosotros pues lo encargamos antes porque lo habíamos entregar y cuando a miren niña santillo ahorita si les lo digo cuando hagan quiero que me dea fritada pero bastante oreja yo también quiero fritada y hígado hígado tengo bastante oreja yo si no llevo oreja no hay problema con que lleve los mentados cachetes y lleve hígado ah no a mi el hígado y lo que es la oreja son mis favoritos jugo pues ay yo no vi hagan otra vez porque no volvamos a ver yo no vi dígame que dice? nosotros yo lo que es yo solo chicharrón de carne y carne entomatada de allí mas no no le gusta no le gusta no nada yo te amaba a dana gusta bueno a mis hijos vaya pues niña santo me voy porque vine verdad porque ahorita empieza ay ya por eso porque ahorita empieza bien bien ya saben ya saben la manada de los bichos andan tres de los adobes pero igual nosotros les vamos a compartir a ellos ay todos los bichos todos los varones los que no tienen esposa vaya pues vaya pues vaya pues bueno pues niña santo que rica estaban esas cosas esas esas estaban pero sabrosas fíjate que no se ve que esta porque los frijoles no están así como que dice bien licuadito elias usted aprobó las empanadas y es que con ganas me quedé y no le regaló la cora pues no le compraron dos coras niña santa espera y la cora de Lía ahí viene ya ven ya ven mira esta chapuda puse esta holga venga Lía venga 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 su corita va que no miren niña santa usted que pecado iba a ser que pecado vaya si no me le dieron y como usted me da una y yo quiero otra cosa ah vaya ya son dos ya son dos hijo pobrecito ya decíamos nosotros será que las aprobó miren que no le habían dado ni una es que le estaba esperando las suyas ahí están las dos cueras yo sé que hago usted la escuela si hay que le pago las dos cueras pero no 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 es debido no es debido lo que se ofrece se cumple si yo también gracias lleves a la niña santa usted le va a servir ahí para los que se vaya nosotros lo molestando estábamos jajaja que le vaya bien hice un giro algo medio raro ahí miren miren ay no yo pensé que la persona que faltaba verdad en el fondo tiene buen corazón si no pero igual fíjese que yo va molestándolo así es que yo vi que usted no había comido entonces yo será que linda juan y samuel son samboquín creo que pues si este yo dije el día que no le han dado dije yo y por eso le pregunté fíjese es que como ya no ajá 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 mientras mi mami disfruta de una rica naranja que no me dio va no me pidió hija ingrata que andas pidiendo naranja ajá yo pensé que es empanada ajá si le decimos con pasta no naranja le guardaste este si a tu voz como le decís vos gordis de mi hagoído ya están guardadas ya están bien tapadas que le gusten falte ay a ver a ver ajá es que yo se lo quiero dar con un cafecito de una muy bien ay cuando me llegue la luz del foco usted jajaja que p*** ¿qué le pasó mujer? yo creo que voy a guardar esta empanada voy a comer tres mayores y le voy a dar más a él y la vieja casi no come yo estoy a dieta ahorita es como que te dijera yo estoy a dieta y estoy comiendo dos veces cena dos veces ella hace esa ridícula que quiere rebajar y pasa comiendo cada media hora esa ridícula soy yo es que comer es bueno quiero ver un saludito ahí parece que la amiga Graciela yo no estoy gorda que quede claro la otra amiga me dijo somos gorditas pero hermosas obvio si a todas las mías que se casan gorditas no somos gorditas tenemos colchoncito incluido que es diferente no por eso pero cuando a veces nos hace sentir mal que nos dicen gorda yo también venidita de amor hay personas que no dicen verdad gracias por el favor hay personas que no dicen a veces mire que gordita ay que gorda se ve gracias les digo yo Diosito me la bendiga no es que piense que yo quisiera ser nalgoncita y así pero ser gordita pero claro gracias pero la verdad es que me dijo una amiga no se quien de ellas es que las gorditas dicen que les crece todo no son gorditas amigas me dijo pero sabrosas me dijo en cambio a los hombres es al revés dicen ay mami las gorditas pero sabrosas somos medio eso si les digo la camita es rica los musculos todos los musculos todos los musculosos vaya los musculos todos en cambio a los que son delgaditas quieren más pocitas bueno así con estas pláticas algo medio raras y pues las que son gorditas amense como son que así las hizo Dios y la persona que las quiera así las va a querer es igual las que son flaquitas no se sientan las flaquitas busquense un gordito las gorditas es un flaquito es que no y hay personas que fíjate que que son delgaditas hay personas que son delgaditas y se acomplejan de su físico también bueno entonces quieranse como que bárbaro que bárbaro bueno chicas nos vemos un próximo